El Frente para la Victoria sigue recorriendo y hoy en Lule estamos presentando en sociedad el candidato del Frente para la Victoria, un joven profesional que viene del sector privado, que viene militando en el proyecto del gobernador Alperovich, un hombre vinculado a la producción, vinculado al comercio y hoy hemos tenido el apoyo masivo de toda la familia de Lule. La verdad que nos vamos muy contentos y el Frente para la Victoria sigue poniendo sus candidatos y presentando en sociedad en todo el territorio provincial, tanto intendentes como delegados comunales a lo largo y a lo ancho de la provincia. Una reunión linda con todo el pueblo de Lule, con mucha gente, bueno, en el cual el candidato intendente Carlos Galía expresaba los sueños, la esperanza, que es lo que quiere, su deseo ante todo el pueblo de Lule. Y una reunión muy interesante que nos llevamos propuestas, entusiasmo, alegría y nos piden que sigamos, bueno, en eso estamos.